Música Comienza este capítulo donde vemos que Doha al darse cuenta de que Sol Hee vio su rostro le pregunta qué significa lo que está haciendo Ella no logra contestar y él se va rápidamente y parece que se está por caer Pero Sol Hee intenta ayudarlo pero él le dice que no lo toque y se va Él está muy preocupado y su secretario lo va a ver a un hotel Él le dice que su cara fue revelada y está muy preocupado Por otra parte Sol Hee tiene mucha curiosidad acerca de él Doha está preocupado porque piensa que ella lo pudo haber reconocido del pasado Sin embargo su secretario le dice que ella debe ser una buena persona por las cosas que él le contó sobre ella Y vemos que igual Doha está bastante asustado con esta situación Por su parte Sol Hee se da cuenta de que él no está en el apartamento al lado y se pregunta dónde estará Por otra parte vemos que llega un policía, nuestro chico secundario Kang Lin El cual acaba de llegar a Seúl Vemos que él estuvo trabajando en la misma ciudad donde viene Doha Y otros colegas le preguntan si sabe algo del caso de la chica desaparecida O sea del caso donde está involucrado Doha Sin embargo este dice que no sabe nada Doha por su parte no ha vuelto a su casa y vemos que él quiere investigar sobre el caso de su ex por internet Pero esto lo pone muy nervioso y vemos que no puede dormir así que luego va por pastillas para poder descansar Al llegar al hotel vemos que está lleno de paparazzis que esperaban a otra celebridad Y este se pone muy ansioso así que toma un taxi y se va a su casa Ahí vemos que ve a Sol Hee la cual aprovecha para disculparse con él por lo que pasó Y vemos que él le pregunta que qué pensó cuando vio su cara Ya que esto lo ha tenido muy preocupado Sin embargo vemos que ella le dice solamente que le pareció muy guapo Dando a entender que capaz no lo recuerda tanto del pasado Vemos que llega un hombre extraño a pedirles dinero urgentemente Y les dice que se los devolverá Así que Sol Hee que sabe que es verdad le quiere prestar dinero Sin embargo no tiene efectivo así que le pide la plata Doha Vemos que este se lo presta pero se sorprende de que ella crea en los demás Sin embargo ella dice que solamente crea en las palabras de la gente Así que vemos que este se siente de nuevo cómodo cerca de ella Pero vemos que Sion tiene un accidente en el escenario Sin embargo esto solo lo hizo para que Soha la visitara Ya que no lo ha visto desde hace rato Pero vemos que él solamente la llama y le dice que se cuide Por otra parte el chofer de Sol Hee es muy fanático de ella Y fue a verla al hospital sin embargo la termina viendo en una tienda de conveniencia Donde ella termina regalándole un huevo Y vemos que él es muy feliz por esta situación La madre de Sol Hee le manda a ella una foto de que está comiendo en un lugar Donde dan comida a gente sin recursos Pero esto es solamente para que ella le dé dinero Así que Sol Hee está muy molesta con esto Por otra parte el hermano del secretario de Doha También le pide dinero a su hermano Ya que su negocio de hamburguesas va muy mal Así que este roba la dirección de Doha Para usarla a su favor Por su parte Sol Hee la busca a su madre Pero en vez de tocar la puerta de ella toca la puerta de Doha Y vemos que él se da cuenta de que su madre le está pidiendo dinero a ella Vemos que ambas discuten Sin embargo ella le termina dando dinero Y su madre se va muy feliz con todo el dinero De eso vamos al pasado Y descubrimos que fue lo que pasó Sol Hee de pequeña veía como su madre estafaba a las personas Un día una mujer se acerca a ella para preguntarle por su madre Ya que había sido estofada Y necesitaba el dinero para operarse Y Sol Hee sabía que esta decía la verdad Así que llevó a esta mujer a su casa para buscar el dinero Sin embargo esta mujer descubrió todas las estafas Y se lleva los papeles con las evidencias Y también le termina quitando a Sol Hee No solo el dinero que le habían quitado Sino el dinero de la cuenta de la madre de Sol Hee Así que Sol Hee se dio cuenta tarde de las intenciones de esta mujer Sin embargo ya era muy tarde para hacer algo Así que ella está en el balcón pensando en todo esto Y Doha también sale Ella le pregunta si escuchó todo Y él le dice que sí pero que no era su intención Él le dice que él también tiene una mala madre Y le dice que las familias de todos son imperfectas Así que Sol Hee le dice que sabe como consolar a las personas Al día siguiente ambos están en el ascensor Y ella le devuelve el dinero que él había prestado al hombre También vemos que a ella la llaman para decirle de unas citas ciegas Así que Doha vemos que al escuchar esto Medio que se pone un poco celoso Pero en realidad estas citas ciegas del trabajo de Sol Hee Vemos que ella ve al nuevo policía del barrio desde lejos Y parece haberlo reconocido desde antes Sayon por otra parte se puso a hacer publicidad A las hamburguesas al lugar del hermano del manager de Doha A cambio de que este le dé la dirección de Doha Vemos que Sol Hee va a sus citas ciegas Donde vemos que se hace pasar por la amiga de su clienta La cual quiere saber si su novio está listo para casarse con ella Sin embargo ella descubre que él le está mintiendo Y no parece amarla Sol Hee recuerda su pasado con nuestro amigo policía El cual quería casarse con ella Y estos dos eran muy felices Este hombre se retira un momento Y vemos que esta mujer le dice a Sol Hee Que por qué no le miente por un momento Y le dice que mejor se vaya Ya que ella no quiere terminar con él Así sepa la verdad Y le paga También vemos que esta chica le dice a Sol Hee Si ella es feliz También siempre sabiendo la verdad Y Sol Hee se sorprende Pero se termina yendo Luego el novio de esta mujer Le pide matrimonio Y vemos que ellos vivirán felices Entre comillas A pesar de las mentiras Así que Sol Hee le devuelve el dinero a esta mujer Vemos que en el pasado Ella y Kang Min Dejaron de ser felices Ya que él la evitaba todo el tiempo Y le mentía Y ni siquiera se casarían Así que Sol Hee le terminó dejando Y le dijo que ella siempre sabe toda la verdad Vemos que ella revivió todo ese doloroso pasado Así que se va al bar Donde toca el piano Doha Y vemos que se emborracha bastante Vemos que ahí se acerca a ella un hombre Que perdió todo por culpa de ella En el primer capítulo Y este comienza a reclamarle Y no la deja ir Así que nuestro protagonista Llega al rescate Y se la lleva Vemos que él la suba a su auto Y nunca se dio cuenta Que estuvo mostrando su rostro Sol Hee por otra parte Comienza a gritar Por la ventana del auto Y se pone a hacer cosas graciosas Ella lo termina llevando a comer Y a pesar de que él no quería Porque debería mostrar nuevamente su rostro Lo termina haciendo Al terminar Llegan al edificio Donde vemos que uno de los paparazzi Los está buscando Sol Hee se da cuenta de esto Así que intenta ayudar A la hoja Que estaba detrás de estos Así que ella termina Corriendo hacia él Y brincando cerca de él Así que ella termina Corriendo hacia él Y brincando cerca de él Llamándolo cariño Para que no sea descubierto Y termina el capítulo Número 3 De mi encantadora mentirosa Llamándolo cariño